Metal Trek, empresa vasca dedicada a la fabricación y montaje de componentes aeronáuticos, ocupará las instalaciones que Delfi dejará libres en el polígono industrial de Tarazona en los próximos meses. La noticia saltaba ayer procedente del gobierno de Aragón y fue recibida con satisfacción por el alcalde de la ciudad. Es una satisfacción para todos que una empresa venga a la ciudad, faltaría más y no solamente esta es una alegría, sino que vamos a poder compartir muchas más alegrías los próximos días. Alegrías porque hay actividad dentro del sector del metal, alternativa además a lo que hasta ahora estaba siendo el sector del automóvil y en un parque, en un marco tan concreto como es el sector de la aeronáutica. Además, para el primer edil turiasonense, la empresa supone potenciar un sector alternativo al del automóvil como es el aeronáutico. Ya serían tres empresas de ese sector las que se ubican en nuestra ciudad y eso es bueno, que consigamos diversificar nuestro tejido productivo. Pero también en el sector servicios va a ser una apuesta importante, con algunos anuncios que dentro de poco serán. Y es que Metal Trek se dedica a la fabricación de productos de mecanizado de chapa para el sector aeronáutico, con germen en el País Vasco. Aunque habría estudiado otras alternativas de instalación, finalmente ayer anunciaba su ubicación en Tarazona, donde en un periodo de cinco años tiene previsto crear 150 nuevos empleos. La compañía invertirá 5 millones de euros y ocupará las naves que deje Delfi, que son propiedad del ayuntamiento y el gobierno de Aragón. En una primera fase utilizará la mitad de los 15.000 metros cuadrados de superficie de que constan las instalaciones. El alcalde a su vez llamó a ser prudentes a la hora de hacer este tipo de anuncios. Y creo que en estos momentos toca ser prudentes. Y toca ser prudentes porque estamos en un periodo electoral. Y creo que no hacemos un gran favor a los ciudadanos si en estos momentos empezamos aquí a vender mucho. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y que se vayan sabiendo poco a poco. Vamos a ser prudentes. Yo quiero ser prudente y yo quiero ser respetuoso. Quiero alegrarme de la noticia, pero quiero decirles también a los ciudadanos que cuando pasen las elecciones empezaremos a ver una nueva realidad. Y yo solo quiero que aquí todos vayamos de la mano. Lo importante es la colaboración, la cooperación entre las diferentes administraciones. Se está teniendo con el gobierno de Aragón. Solo deseo que nadie ponga piedras en el camino para que eso sea una realidad. Con prudencia también recibieron la noticia responsables sindicales de Delfi y Tarazona que valoraron positivamente el anuncio y más teniendo en cuenta que la actividad de la empresa aún sigue en marcha. Aunque no será por mucho tiempo porque el cierre de la multinacional no tiene vuelta atrás. Los primeros despidos se produjeron en enero y este mismo viernes saldrán más trabajadores. En marzo 120 empleados abandonarán la fábrica y el resto podría hacerlo a finales de abril.